Hablamos del turismo porque hoy terminan las vacaciones, por lo menos para los cordobeses, todavía porteños, santafesinos, tienen algún tiempo más, pero los cordobeses estamos llegando allí al final de las vacaciones. ¿Qué ha sucedido en nuestras sierras de Córdoba? Hay un informe de turismo de la provincia que habla de que en algunos lugares ha habido mucha ocupación de hoteles de 3 y 4 estrellas. Parece que los más afectados han sido el turismo de clase media, clase trabajadora, que ha estado una escapadita, una salidita, o bien tratar de hacerlo lo más gasolero posible. Pero vamos a sumar al secretario de turismo de Achiras, a Marcos Simón, para que nos cuente cómo lo ha vivido la linda del sur cordobés. Marcos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Pablo. Un gusto estar con ustedes en esta mañana. Bueno, para nosotros también. Marcos, contanos cuál es el balance que ha dejado estas vacaciones de invierno. Bueno, por ahora el balance es positivo, pero digo, todavía tenemos bastante temporada por delante. Nos está quedando, bueno, esta semana que viene todavía, este fin de semana y el que viene, el próximo, donde esperamos todavía tener mucha actividad, como decís vos, para la provincia de Córdoba. Las vacaciones estarán terminando esta semana, pero todavía nos queda una más para un turismo que está visitándonos, que es la gente de Buenos Aires, de Santa Fe y de algunas otras provincias que tienen otra fecha. El turismo fue creciendo. Comenzó bastante tibio el primer fin de semana del 9 de julio y a partir de ahí fue creciendo hasta, bueno, creo, este fin de semana será quizás el pico máximo, ¿no? ¿Es un turismo que se cuida mucho, que no está tantos días, que a lo mejor va una escapadita? ¿O hay también aquellos que dicen, bueno, después del añito que hemos tenido, me queda una semana, por ejemplo? Mira, nosotros tenemos muchos turistas residentes, se les llama, es una categoría que pasa mucho en estos pueblos, donde algunos turistas tienen estas casas para venir a visitar, tanto en vacaciones de verano, en invierno, en fin de semanas largos. Este turista residente se instaló desde el primer momento y seguramente va a aprovechar hasta el último día. El turista que habitualmente no tiene algún domicilio en la localidad, no tiene alguna casa, sí hace escapadas. Hemos visto que el fenómeno es esto de escapadas más cortas, de, bueno, aprovechar al máximo el par de días que por ahí se pueden dar de disfrute en la Sierra del Sur, ¿no? En este caso en la localidad de Achiras. Esta situación del turismo ha permitido de alguna manera reactivar todo lo difícil que ha resultado en los últimos meses la vida para las localidades que dependen fundamentalmente de este sector. Hemos tocado fondo en los aspectos turísticos y comenzamos a transitar una nueva normalidad. Yo creo que sí, ha sido muy positivo también porque hemos habituado cosas muy interesantes, ¿no? Digo, positivo en el sentido de que hemos aprendido a trabajar en conjunto tanto el sector privado como el sector público y entender que cada uno de nuestros lugares tenemos que cuidarnos mucho y sobre todo hacer del turismo también una garantía sanitaria y eso ha sido también uno de los puntos importantes que ha tenido en la localidad de Achiras, que por suerte y gracias a Dios en este último tiempo ha tenido números excelentes, prácticamente no tenemos casos activos hoy por hoy en la localidad, que escuchaba también el caso de las vacunaciones, venimos muy bien también con el caso de la vacunación en la localidad y además Achiras ha logrado el sello de calidad como destino seguro, el Safe Travel que muestra a nivel internacional, esto lo otorga el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, la Agencia Córdoba de Turismo en la provincia y el Ministerio de Turismo de la Nación, además de la Cámara Argentina de Turismo, mostrando este trabajo serio que se ha hecho no solamente del ámbito público donde el Intendente José María Gutiérrez ha puesto el foco, por supuesto, en la cuestión turística, sino también en el tema de que los privados, aquellos que tienen puntos gastronómicos o alojamientos o en realidad comercios de todo tipo, trabajen para recibir no solamente a la gente de la localidad, sino a todos los turistas con todos los cuidados del caso. Marcos, muchísimas gracias por este contacto, vamos a seguir de cerca lo que ocurra allí en la linda del sur, abrazo gigante. Pablo, una sola cosa más, ¿puedo? Estamos en el cierre. Aprovecho solamente para decir que este sábado tenemos una experiencia distinta en la localidad, en la presa Achiras, para que la gente pueda disfrutar del astroturismo, es a cielo abierto y vamos a tener la lluvia de estrella más grande de todo el año en el lugar más lindo de la Sierra del Sur. Listo, está planteada la invitación, Marcos, abrazo gigante, muchas gracias. Nos vemos, que anden muy bien.